Un acto de libertad, mirarte a los ojos, sostener tu mirada, sostener tu sonrisa, dejándome sentir en cada fibra del cuerpo que eso es la vida, que eso que brilla es la vida. Amén. Desde el pregón de un ritual de viento por ir, se desclavó un animal sediento de ir al viento. Supe que el perro enrabiado quería beber. Supe que estaba embriagado, quería beber tu aliento, para no volver del viento. La piel marcada de tanto rascar. Pulgas, espinas, ardores de las resacas, desesperas por beber más vida. Supe que el perro enrabiado quería beber. Supe que estaba embriagado, quería beber tu aliento, para no volver del viento. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amén.